Hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente. El día de hoy hablaremos de unas pequeñas piezas fundamentales dentro del mundo del juego. Es muy común verlas en cualquier visita al casino, pero ¿sabes cómo se originaron? ¿Cuál es su historia? Acompáñame a conocerla. ¿Cuál es su historia? Sin embargo, las fichas no comenzaron a usarse en ellos hasta el siglo XIX. Anteriormente, las apuestas en el juego se contabilizaban usando piedras, legumbres o huesos. En grandes partidas, con montos de apuestas grandes, se utilizaban incluso metales preciosos o gemas. Estos objetos son los antecesores de las fichas como las conocemos hoy. Las fichas son piezas de plástico, arcilla comprimida u otros materiales en distintos colores o con distintivos de algún tipo. Para indicar los valores numéricos de la moneda que representan. Los materiales en que se fabrican varían en función del uso que se les va a dar. Actualmente, van desde el plástico hasta la arcilla. Este último material es usado para hacer las fichas que están destinadas a los establecimientos más lujosos. Pasando por la resina con que se fabrican las de término medio, que en muchas ocasiones incorporan un corazón de metal. Pero su fabricación no sigue un procedimiento estándar ni una receta única. Los distintos fabricantes van variando la mezcla de materiales o componentes hasta lograr el peso y la consistencia deseados. Por otro lado, no solo el tamaño y el peso importan a la hora de elegir los materiales. Ya que su sonido característico, así como el tacto en las manos y los jugadores, es una consideración muy importante para los fabricantes. A modo de curiosidad, es bueno mencionar que las fichas no van pintadas, sino que su popular diseño en el borde es un trabajo de marquetería. Así podemos coincidir que las fichas no son cosa fácil ni económica de fabricar. Por otra parte, son mucho más resistentes que el papel con el que están hechos los billetes. Y por eso, son un sustituto más durable y resistente que este. Los códigos de colores permiten contar con mayor facilidad y por tanto hacen la labor del croupier mucho más sencilla que si manejaran dinero real. Y también hacen más difíciles el robo y la falsificación. A causa del tamaño uniforme y la regularidad de las pilas de fichas, estas son más fáciles de contar en montones en comparación con el papel moneda. Este atributo también permite que la seguridad del casino pueda verificar rápidamente la cantidad que está siendo pagada, reduciendo la probabilidad de que algún repartidor pague incorrectamente a un cliente. Además, se ha observado que los clientes juegan más libremente con dinero sustituto que con dinero real. Cada casino tiene fichas distintas. Estas piezas son parte del encanto del juego y por eso los casinos las personalizan con un arte especial y propio, dándole así mayor identidad a su marca. Pero todo esto no es solo cuestión de estética. También es una manera en la que cada casino puede asegurarse que las fichas que circulan no son introducidas desde el exterior. En cuanto a los códigos de colores, lo cierto es que varían según la jurisdicción o el país. Incluso son diferentes en cada casino, ya que no existe un acuerdo respecto a su correspondencia. Los colores más habituales son el rojo, blanco y el azul, junto con el negro y el verde. Aunque en la actualidad las hay de muchos más colores. Incluso hay fichas multicolores para partidas con apuestas muy altas. En muchos casos, la normativa de una ciudad o país especifica a qué valores corresponden los distintos colores. Si bien la estética es uno de los motivos de que las fichas se presenten en llamativos colores, la seguridad tiene mucho más que ver con esta cuestión. Los fabricantes llegan a inyectarle a las fichas hasta 50 colores distintos para conseguir que cada una de sus series de estos objetos tenga un diseño único. Permitiendo de este modo que los casinos se puedan asegurar que jamás dos fichas con idéntico patrón de colores tengan un valor diferente. Una innovación relativamente reciente en las fichas es el sistema RFID. Cada vez más casinos están invirtiendo dinero para ponerle etiquetas de identificación por radiofrecuencia a las fichas. Este sistema trabaja implantando una etiqueta RFID en las fichas del casino para prevenir la falsificación o robo de fichas y puede seguir y administrar sus movimientos en tiempo real. Cada mesa tiene un lector RFID con antenas en la zona de mesas. Este sistema puede revisar las cantidades de fichas que hay en el casino, los pagos que se han hecho en las mesas, las apuestas que realizan los clientes, el estatus del ganador y el perdedor en cualquier tiempo y al mismo tiempo supervisa y controla cualquier acción inapropiada que se pueda cometer. Es decir, al mismo tiempo que los operadores protegen su casino de fichas falsas, ayudan a conocer los hábitos de jugadores de los clientes para mejorar el servicio y la atención. Ya con el transcurrir del tiempo, las fichas se han ido consolidando como una parte imprescindible de los casinos, convirtiéndose en objetos cada vez más sofisticados, incorporando poco a poco novedades que proporcionan mayor comodidad para el juego, a la vez que refuerzan la seguridad para beneficio de los clientes y de los casinos. Así finaliza un video más en nuestra sección de historias de casino. No olvides dejarnos en los comentarios los temas que te gustaría ver en el canal que con mucho gusto los tendremos para ti. No olvides darnos like y suscribirte a nuestro canal. Yo soy Andrea H. y me dio mucho gusto compartir contigo nuevamente. Nos vemos en la próxima.